Jesús muere en la noche. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Entonces salta que nos retomiste en sangre y ha complicado. Aparentemente, todo se ha acabado. Todo el mundo se va. Solo María se queda porque es la única que está segura de la resolución de su vida. Ella se refirma la fe y confía en la promesa. Al tercer día, resultaré. Cierra los ojos. Tú y María estéis al pie de la cruz. Todo queda en su vida. No nos salva, Señor, tu cruz, sino el amor que has puesto en ella. No nos salva, Señor, tu madero, sino la sangre que has derramado por su corteza. En la cruz, Señor, Belén y Jerusalén se funden. Porque allá en la cruz, Dios se hizo en ti pequeño y humilde en una. Pero en Jerusalén, en la cuna de la cruz, Dios de nuevo se humilló en ti para hacernos entender y comprender que el amor ya no podía ser mayor sino escrito con sangre. Seguirte a ti, Señor, no es querer solo ser mejor, es querer ser diferente. Es apostar a un mundo nuevo donde brille la vida antes que la muerte. Hoy, Señor, hoy, Señor, de nuevo se repite la historia. Naciste en el silencio y mueres en la soledad. Viniste al mundo bajo la mirada atenta de una madre. Y das mi último suspiro, regalándonos a esa misma madre.